Yo tenía ganas de volver, y ganas de pagar más, de pagar más. No rayes peseto y llévame a Geli. Un vaso en plan que es un canteo, y que bien las bicis, los putos ciclistas. El mejor agua del mundo, crece el pelo, y vuelves a sonreír. El mejor agua del mundo, mereció la pena venirse a Madrid. Ya tenía ganas de volver, a la ciudadín de Ciudad Indigente. Y este río, qué rico, qué limpio. Si el aire está sucio, pues no lo respires, se duelen los dientes, se duelen los dientes. El mejor agua del mundo, crece el pelo, y vuelves a sonreír. El mejor agua del mundo, mereció la pena venirse a Madrid. El mejor agua del mundo, crece el pelo, y vuelves a sonreír. El mejor agua del mundo, mereció la pena venirse a Madrid. El mejor agua del mundo, el Atleti, no tiene el estadio allí. El mejor agua del mundo, tiene espacio, y cuentas de casa a Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!